Una muchacha linda llegó aquí Me puso loco loco cuando la vi Pero no me di cuenta a mi alrededor Estaban todos locos igual que yo Una pregunta que ella avisó a mí Doctor dígame pronto me va a curar Me puso tan nervioso y le dije ay si Dígame señorita cual es su mal Ella como da lo que está solitar Doctor me duele a ti y me duele a ti Entonces más nervioso me puse yo Y de repente mira me puse a sudar Porque loco de amor Así me sentí yo Loco loco estoy de amor Desde que la conocí Porque loco de amor Así me sentí yo Loco loco estoy de amor Desde que yo conocí Esa mujer La belleza de esta chica A todos nos sorprendió A la belleza de esta chica A la belleza de esta chica Porque loco de amor Así me sentí yo Loco 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 estoy de amor Desde que la conocí Desde que la conocí Porque loco de amor Así me sentí yo Loco loco estoy de amor Desde que la conocí ¡Olé! ¡Él día de esta chica! ¡Eso! Jpathí ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh!